Primero, una evaluación de lo que sucedió ayer, por favor, el resguardo de la policía, la gasificación y todo aquello que ocurrió en las últimas horas. Bienvenido, Fides. Gracias, estimado John. Un saludo a todos los que están escuchando el programa. Pero primero, antes de la evaluación, quiero hacer una aclaración, compañeros. John, no es mercado paralelo. Este es el mercado legal de los productores de coca departamental. Con relación a la pregunta de la evaluación, evidentemente hemos visto, creo que siendo realistas, ya es la tercera semana consecutiva que van convocando al 100% y la base no está respondiendo porque sabe que solamente esta convocatoria es por intereses económicos, políticos y no así una reivindicación cocalera. Porque los cocaleros han vendido hasta en la calle, John, frente a sol, frente a lluvia, han aguantado por diferentes motivos y hoy por hoy pues tenemos la dicha y la dignidad de vender en ambientes cómodos, tal como nos merecemos los productores de la coca, ¿no? Ha habido una reunión de emergencia esta mañana, señor Alanes, y han sacado el siguiente petitorio desde Adelcoca. Primero, el cierre definitivo. Leo las peticiones. Cierre definitivo del puesto de venta de coca ilegal ubicado en la calle 1 de Villa del Carmen, ex colegio andino. Segundo, erradicación del cultivo de la hoja de coca en zonas no autorizadas como ser parques nacionales y otros. Tercero, exigir al gobierno la anulación de la resolución administrativa que obliga a la comercialización de la hoja de coca con salidas grupales. Cuarto, informe detallado y justificado sobre la aplicación de fondos de aportes de 70 bolivianos de Dicoín. Exigir la liberación inmediata de productores de coca que son detenidos injustamente. Y la destitución, atención, del ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remi Rubén González Atila, por incumplimiento de funciones según las leyes y normas en vigencia. Ahí están las firmas que demuestra Fides en el streaming hoy de los principales dirigentes de Alcoca. Señor Adanes. Falta que pidan la denuncia de Luis Arce Catacora. Yo veo un pliego muy vacío, sin fundamento alguno, fuera de lugar, por supuesto. Ese pliego, si usted hace un análisis, no tiene ningún beneficio social colectivo para todos los productores de los yungas de La Paz, quienes estamos buscando reactivar la economía, mejorar el precio de la coca, y eso va a generar beneficio para todos los productores de la coca. Y no solamente así, para un solo sector. Así como hemos vendido la coca en el mayor de los precios SECOR en el 2019, antes de los conflictos, y así también en Calajavira, donde se ha vendido en muy buen precio, antes del conflicto del 4 de octubre, por supuesto. Y hoy por hoy, pues, estamos buscando los mecanismos necesarios para mejorar el precio de la coca, que está partiendo de este mercado, compañero John. Hemos tenido reuniones importantes con los comerciantes minoristas, con el aparato del control de la comercialización de la coca específico, que es el Viceministro de Defensa Social, Dijicoín, y hay muchas gentes que controlan para buscar la forma más viable de mejorar el precio de la coca, ¿no? ¿Sería una mejora del precio de la coca? ¿Cuánto debería costar la coca? A lo que vivimos, de acuerdo a la canasta familiar, a los precios actuales de ahora, yo considero que la coca debería costar... Bueno, la coca tiene diferentes precios, ¿no? De diferentes calidades, que es la hoja grande, la mediana y la menuda. En su mayoría, siempre hemos vendido alrededor de 2.000 bolivianos, 2.500 bolivianos, y eso sí cubren los yungas. De cada 100 productores de coca, 95 debemos al banco, compañero John, y hoy por hoy, debido a esos intereses y esos conflictos que se han venido, porque a partir del 4 de octubre se ha caído el precio de la coca, y la gente está consciente de que no podemos más sentar escenarios de confrontamiento, de pelea, de enfrentamiento entre propios hermanos productores, cuando todos deberíamos sentarnos en una mesa para buscar mejorar la economía de toda la familia cocalera en su conjunto, repito. Señor Alanes, ¿esto no se puede solucionar de repente con una reunión y decir, ¿saben qué? A nosotros nos maltratan en la de coca, nos hacen pasar esto, no nos consideran y demás. Es hora de que nos sentemos, charlemos. Hay un solo mercado de la coca constituido después de haber pasado todo esto. ¿Es posible eso o no? Permítame informarle, John. Yo hace poco menos de un mes atrás lo he invitado al señor Machicado para que podamos entrar a un diálogo en las emisoras que hay en los Yungas, sentarnos a dialogar y emprender un escenario de debate o un panel para buscar la salida a este conflicto que se viene asustando, no desde ahora, desde el 2017. Pero ha hecho caso omiso, no ha tenido la, creo que la responsabilidad ni la capacidad para poder ir a ese escenario. Nosotros siempre hemos estado predispuestos a consensuar, a dialogar y llegar a un acuerdo común. Pero para su aclaración, compañeros, John, cuando a de coca se funda, cuando a de coca compran el patrimonio, eran alrededor de 8 mil socios. Y hoy por hoy somos más de 42 mil socios. Y es necesario buscar más patrimonios para nuestra asociación. Bien, pero este mercado de la hoja de coca, el otro mercado de la hoja de coca, legal, no legal, etcétera, llámenle como ustedes quieran, al final se convierte en un mercado, digamos, llevado más adelante que por convicción de los cocaleros, por un lineamiento, digamos, una posición política dentro de ellos. No nos lo toman como de un lado y el otro mercado pertenece al otro lado. Eso es lo que creo que mantiene este ardor, digamos, en la pelea, ¿no? Revisando los antecedentes, creo que podemos encontrar dos caminos, ¿no? El camino del predio de Villa Fátima, donde por mucho tiempo nos han sometido, nos han sancionado. Imagínense, John, con uso de razón y en honor a la verdad, hemos denunciado siempre las sanciones que se han venido después del conflicto del 2019 por no ir a recibir a Camacho por comunidad han cobrado 40 mil, 50 mil bolivianos y de ahí nace un desentimiento de la base de buscar un escenario o una casa después de que hemos vendido incluso en la calle, como le digo, un escenario, una casa, digno para garantizar comodidad. Señor Adán, perdón, perdón, ¿dónde fue el quiebre con el mercado este, el día de coca? ¿Fue el quiebre por no ir a recibir a Camacho? ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntame una vez más, te pido. Claro que sí. En Villa Fátima, usted sabe que en los conflictos del 2019, estábamos comercializando la coca en la calle 10 de Villa del Carmen. A partir de ello, cuando han venido a saquear y han robado más de 2 mil taquis de ese mercado, pues se vino a los conflictos, denunció el expresidente y a partir de ello comenzaron las sanciones y extorsiones. Y como le digo, cuando había conflictos se han recibido a Camacho y Camacho operaba desde ese mercado de Villa Fátima. Y los que supuestamente no estaban en la lucha por no ir a recibir a Camacho, pues han sido sancionados con 50 mil, 40 mil. Y hay actas, hay excesivos incluso de esas sanciones en su momento de Franklin Gutiérrez, ¿no? Qué cosa. Y es por esto que los renegados deciden abrir otro mercado. Claro que sí. La base ha pedido con una marcha masiva incluso el 4 de octubre pidiendo tener una nueva casa en el marco de la ley porque en la ley 906 en su artículo 24 y en el artículo 23 del decreto supremo 3318 que es la reglamentación de la ley general de la coca no identifica, no marca la zona ni la calle donde puede ser el mercado de Adepcoca. Lo que sí es, se conoce al mercado de Adepcoca en el departamento de La Paz. y nosotros somos la Adepcoca que podemos demostrar legalidad y legitimidad ante cualquier escenario, ¿no? Este que está ya puesto en Villa Fátima sería ya el ilegal según ustedes? Prácticamente sí. Pues es una cosa terrible esto, ¿no? Ok, muy bien. Le pedí al principio, señor Alanis, que pueda un poquito evaluar lo que pasó ayer. Yo, la verdad, nosotros hemos sostenido esta mañana y, por supuesto, condenamos todo acto de violencia que vaya en desmedro en contra de la integridad física de nuestros propios hermanos productores de coca o que vaya en contra de daños materiales de la vecindad así como han causado desde el primer día que hemos llegado aquí. Pero sí ha visto, creo que La Paz ha demostrado su ausencia demostrando el descontento del accionar que tiene el sector de Freddy Machicado y eso es importante. Creo que nos está dando la oportunidad de demostrar la capacidad de administrar la transparencia en la cual siempre hemos predicado pues institucionalizar nuestro mercado del coca departamental para generar beneficio social de los yungas. Bien. Gracias, Juanano Galanes por este tiempo. Le mando un abrazo que las cosas siempre llegan a buen puerto o buen entendimiento. Siempre el diálogo por encima de todo, ¿no? Nos queda ese recuerdo del año 2019 ahí con nuestros hermanos cocaleros y no es nada agradable ver así a la gente peleando especialmente. Señor Galanes, ojalá pueda poner todo de usted en el esfuerzo para sentarse en una mesa de diálogo y llevar adelante un gran mercado de la coca. Si quiere usted crecido, no hay ningún problema, pero uno donde una a todos los cocaleros especialmente de los yungas. Le mandamos un abrazo, señor Galanes. Esperemos que sea así, no perdemos la fe y nosotros siempre estamos prestos a cualquier escenario de diálogo. Muchas gracias, John. Un abrazo, señor Alanis.